¿Qué es el reír? Reír es importante porque cuando el ser humano ríe, genera una serie de sustancias en mayor cantidad y tienen que estar mucho mejor. Hay ya tres sustancias que están demostradas que se generan en mayor cantidad. Una es la dopamina, la dopamina que genera un estado de ánimo mejor, que hace que la tristeza se pueda eliminar, e incluso en muchos casos también podamos eliminar la depresión o por lo menos amortiguarla. También otra de las sustancias es la serotonina. La serotonina es un agente calmante y anestésico que permite que nosotros cuando tenemos algún dolor, si nos reímos, ese dolor desaparezca. Todos sabemos que a veces cuando estamos mal, tenemos una pesadez o un dolor, si vamos a un lugar alegre y nos reímos, el dolor desaparece, mientras que si vamos a un lugar triste o un lugar serio, ese dolor se agudiza, por lo tanto nos permite estar mucho mejor. Y por último, también tenemos la adrenalina, la adrenalina que es esa sustancia que nos permite estar más alegres, más receptivos, más creativos. Por lo tanto, nos va a ayudar no solo al reír, nos va a ayudar a estar bien, sino que además nos va a ayudar a percibir las realidades de ópticas más agradables con esa creatividad que nos va a estimular para vivir mucho mejor. ¡Gracias! ¡Gracias!